le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que están ya en la sintonía y nos encontramos desde la ciudad de las arenas en puerto armuelles panamá agradecidos con dios por su amor por su cuidado por su protección porque cada amanecer nos recuerda que en él hay esperanza pues su misericordia se renuevan cada día vamos a presentarnos a dios en oración y así darle gracias por la asistencia de los países que ya están con nosotros y de los que han de añadirse también estamos felices de que dios en su amor y en su bondad nos siga dando esta preciosa oportunidad de leer su santa y bendita palabra elevemos a dios nuestra ferviente oración querido padre celestial dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos señor te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria como dijo tu siervo señor quien como tú que va entre los dioses quien como tú magnífico en santidad terrible en lo ores y hacedor de maravilla nuestra alma te alaba señor y te enaltece por la majestad de tu amor con que nos has amado señor gracias porque aún sin merecerlo nos has llamado y nos has vestido con vestiduras santas gracias por este gran honor que nos has concedido señor ayúdanos cada día a reconocer tu presencia tu amor y sobre todo tu poder en nuestras vidas señor perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti pues ante tu presencia no hay hombre que no peque pecamos en pensamiento señor pecamos en palabras en acciones ayúdanos considera nuestra humana fragilidad y guíanos cada día por este camino de santidad porque sin santidad nadie podrá ver tu rostro señor bendice de manera especial esta programación que vamos a iniciar la lectura diaria de tu palabra gracias por el interés por la motivación que pones en cada corazón señor porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra te presentamos ya los países que están con nosotros dispuestos a escuchar tu voz que en ellos se pueda cumplir esa promesa que tú has dejado en tu palabra porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come así será tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado oh padre te pedimos una bendición especial por la niñez señor bendice y guarda nuestros hijos señor ten compasión son frágiles y ante este mundo cada día más lleno de maldad que tú sea su estándar en todo tiempo que crezcan en gracia conocimiento y temor en su corazón le presentamos los jóvenes señor permite que haya ese sello de la santidad en la vida de cada uno de ellos que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas señor le presentamos los adultos en compasión de acuerdo a nuestras necesidades y nuestras responsabilidades señor amparados debajo de tus alas de amor podremos hacer grandes proestas oh padre bueno los ancianitos están en tus manos muchos han invertido su niñez su juventud en tu justa causa sigue fortaleciendo sus vidas señor su salud sé tú su fortaleza señor como dice tu palabra aún en su vejez estarán vigorosos llenos de vida plantados en tu casa señor sigue bendiciendo los ancianitos hasta el último suspiro de sus vidas que tú seas su principal motivo de felicidad señor gracias oh dios por los matrimonios bendice cada matrimonio pues tu palabra nos enseña que honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros serás tú quien los juzgue señor ten compasión padre muchos han sido rotos quebrantados por la maldad de este mundo pero tú tienes todo poder para hacer una obra especial si tú quieres puedes reconstruir el amor que una vez se juraron señor ten misericordia padre bueno también te pedimos por los padres para que nos dé sabiduría y temor en la educación de nuestros hijos señor ten misericordia padre muchos muchas madres muchos padres ruegan por el pronto regreso de sus hijos a tu redil señor y sabemos cuán eficaz es la oración de un padre ante tu altar señor a los hijos que ellos no puedan ser señor esos hijos rebeldes no sino que puedan ser hijos dóciles obedientes que se adueñen de esa bendición que tú tienes para los hijos en el quinto mandamiento pues les irá bien y tendrán largos años sobre la tierra ayuda o dios a cada uno de los enfermos padre hay una lista enorme por las cuales se está orando señor gracias te damos por los que han sido levantado con tu poder sanador sigue haciendo esa obra especial hay muchos que están esperando señor ese mover para que tu espíritu santo da una obra especial sanadora en sus vidas señor hay tantos que están esperando por ti e incluso muchos ni siquiera se atreven a ir a un médico porque están seguros que tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra para hacer una sanidad especial señor no defraudes la fe de los que confían en ti señor permite que esta fe pueda darle esa respuesta a sus necesidades ten compasión señor por amor de tu nombre guíanos cada día más en tu presencia no nos abandones señor te necesitamos en el dulce nombre de jesús te lo he suplicado todo y en él te doy las gracias señor amén bueno mis amados hermanos vamos ya entonces a comenzar con el recorrido a través de las páginas bíblicas y en esta oportunidad vamos a leer el capítulo 5 del libro del profeta oseas qué manera dios de instruir a su pueblo a través de la vida de este profeta escuchemos el capítulo 5 oseas capítulo 5 sacerdotes oíd y estad atentos casa de israel y casa del rey escuchad porque a vosotros es el juicio pues habéis sido lazo en mispa y red extendida sobre tabor y haciendo víctimas han bajado hasta el profundo por tanto yo seré la corrección de todos ellos yo conozco a efraín e israel no me es desconocido porque ahora o efraín has fornicado y se ha contaminado israel no pondrán sus pensamientos en volverse a su dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a jehová y la soberbia de israel le desmentirá en su cara e israel y efraín tropezarán en su pecado tropezará también judá con ellos con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a jehová y no le hallarán apartose de ellos contra jehová prevaricaron porque hijos extraños han engendrado ahora los devorará un mes con sus heredades tocad bocina en gabá trompeta en ramá sonat tambor en bethavén tras ti o benjamín efraín será asolado el día del castigo en las tribus de israel hice conocer verdad los príncipes de judá fueron como los que traspasan mojones derramaré sobre ellos como agua mi ira efraín es dejado quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de mandamientos yo pues seré como polilla a efraín y como carcoma a la casa de judá y verá efraín su enfermedad y judá su llaga irá entonces efraín a la sur y enviará al rey haré más él no os podrá sanar ni os curará la llaga porque yo seré como león a efraín y como cachorro de león a la casa de judá yo yo arrebataré y andaré tomaré y no habrá quien liberte andaré y tornaré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia madrugarán a mí bueno tenemos entonces una de las de los que debemos resaltar que cada labor profética el profeta que dios enviaba con el mensaje siempre el señor emitía la el diagnóstico del pueblo y es de verdad usted puede observar cada profeta cada libro profético como el señor hace el diagnóstico del paciente en este caso su pueblo le presenta por boca del profeta bajo la condición en que estaba pero también les brinda la medicina y esto es lo lindo de dios por eso sus vicios son justos y su misericordia es eterna por eso el profeta decía si no fuera por tus misericordias hubiésemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias y es que el hombre en su terquedad en su soberbia en su maldad siempre trata de inclinarse al mal de hecho el señor jehová lo dijo en el libro de génesis el hombre desde su mocedad este continuo al mal por eso le pesó tanto en su corazón haber hecho al hombre porque se dio cuenta que sus intentos están arraigados a él sin embargo dios extiende esa cuerda de amor para dar la oportunidad a que busquemos el rostro de él que nos alleguemos a él y nos damos cuenta en este capítulo el inminente juicio contra israel y contra judá cuando el señor les hace el llamado a los sacerdotes estén atentos oigan casa de israel desde la casa real escuchen porque hay juicio para ustedes ustedes han sido lazo en mispa y han caído en red tendida sobre tabor mispa es un sitio en galahad sobre la margen del río jordán y tabor es una montaña redondeada en el valle de jezreel al occidente del jordán ambos se habían convertidos en lugares de culto para los ídolos y el señor que no escatima detalles el señor relata cada consecuencia cada pecado cada transgresión que haya hecho su pueblo esto que estamos leyendo nos hace recordar que dios esperaba de su pueblo por supuesto como lo hemos leído en el resto de los libros proféticos el señor esperaba de su pueblo una cosecha abundante de uvas de gran calidad pero el pueblo sencillamente produjo frutos silvestres y esto el señor censura a su pueblo en este capítulo nuevamente llama reflexión a los sacerdotes a los reyes porque debido a su inestabilidad espiritual cayó en decadencia por supuesto el reinado o el rey del norte aún desde el principio recordemos todas las bendiciones que el señor le prometió a jeroboán por boca del profeta aías y de verdad que que promesas tan hermosas uno las lee y uno dice señor cómo pudo haber rechazado todo esto que tú le ofreciste pero bueno ahí es donde se basa el que uno escoja si decide confiar en el señor abrazar sus promesas o entregarse al desenfreno total que por supuesto lleva a un a un caos moral y espiritual entonces nos damos cuenta por supuesto que los líderes del país habían causado muchas víctimas ya fuesen por causa de crímenes o por la abundancia de los sacerdotes de los sacrificios la idolatría su soberbia los acusaba y también los condenaba entonces todo esto generó un caos masivo que el señor por muchos años toleró en el sentido de que el señor es el amplio en la misericordia y esperaba pues de ellos esos cambios de hecho usted analiza el rey en la parte del norte el reino del norte usted analiza la cantidad de profetas que el señor envió y uno queda sorprendido ellos no pecaron porque el señor no les enviaba mensaje fíjense en dónde en qué en en qué reino estuvo el ministerio del profeta elías en el norte el profeta eliseo en el norte aún con la presencia de estos grandes siervos de dios dando a entender el respaldo divino que tenía el pueblo siguió haciendo sus males y sus gobernadores y sus sacerdotes y yo siempre me pregunto esto con cuánta dureza de corazón el hombre sigue en pos del pecado piense en todo lo que el señor les les envió cuántos profetas cuántos siervos de los siervos de dios que entregaron el todo por obedecer a dios y ni aún así este pueblo cayó rendido a los pies del señor reconociendo su pecado porque esto se trata hermanos cuando tú te das cuenta la condición espiritual en la que estás cuando tú te ves así como el hijo pródigo solo pobre miserable das lástima habiendo rechazado tú una herencia tan grande y te das cuenta del error en el que has caído reconoces tu pecado pero decides levantarte y acudir a la gracia y a la misericordia de tu padre entonces israel no reconoció esto nunca se vio pobre miserable sin dios al contrario se llenó de soberbia pensaba que todas las bendiciones y las riquezas que dios le había dado habían sido otorgadas por derecho o peor aún que habían sido llevadas por sus aliados las naciones paganas a las cuales ellos buscaron ayuda y no era así entonces el señor una vez más les llama a que ellos recapaciten y traigan a la memoria la gran obra que dios ha hecho fíjense como él les dice que los príncipes de judá porque aquí hace una con una una vista amplia sobre israel y judá que los príncipes de judá fueron como los que traspasan los linderos y ellos derraman sobre ellos lo que hacen es enojarlo que la ira del señor se encienda y Efraín ha sido vejado ha sido quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de las vanidades le dice bueno el señor eleva su juicio y le dice yo voy a ser como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de judá para que vean su enfermedad y para que judá pueda ver su llaga y entonces determina una vez más recuerda que Efraín será llevada por Asiria lo enviaría entonces y servirá al rey Jareb que él precisamente no será la solución para curar ese mal en la que este pueblo ha caído porque si hace el señor se representa entonces como ese león a Efraín como ese cachorro de león a la casa de judá que lo arrebatará y se irá y no habrá quien liberte esa presa de su boca sin embargo hay muchas cosas hermosas que podemos notar y es que el señor emite un juicio fuerte pero siempre hay una nota de esperanza precisamente lo está en este versículo 15 cuando el señor pronuncia esa hermosa promesa andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro porque en esa angustia en esa aflicción ellos me buscarán entonces el señor habiendo actuado como un león quien ronda en busca de su presa ahora Dios se retirará su lugar al cielo y dejará que Israel considere las consecuencias de su maldad de modo que ellos puedan levantar su rostro y mirar una vez más al Dios de su salvación es maravilloso nuestro Dios sin duda alguna por eso no podemos entender su amor ese amor infinito con que nos ha mirado seguimos avanzando hacia el capítulo 6 del libro del profeta Oseas Oseas capítulo 6 venid y volvámonos a Jehová que él arrebató y nos curará hirió y nos vendará darános vida después de dos días al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está aparejada su salida y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra ¿qué haré a ti Efraín? ¿qué haré a ti oh Judá? la piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene por esta causa corté con los profetas con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale porque misericordia quise y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos mas ellos cual Adán traspasaron el pacto allí prevaricaron contra mí Galahad ciudad de obradores de iniquidad ensuciada de sangre y como ladrones que esperan a algún hombre así junta de sacerdotes mancomunadamente mata en el camino porque ponen en efecto la abominación en la casa de Israel he visto suciedad allí fornicó Efraín se contaminó Israel también Judá puso en ti una planta habiendo yo vuelto la cautividad de mi pueblo notas en la manera en que Dios llama al arrepentimiento y es reconocer el arrepentimiento ese sentimiento que brota en nuestro corazón cuando nos damos cuenta la terrible situación en la que nos ha llevado nuestras malas decisiones en eso consiste y el arrepentimiento va más allá de llorar el arrepentimiento va más allá de verter lágrimas el arrepentimiento genuino sincero está íntimamente relacionado con cambio de actitud allí está y el señor de su pueblo quería ver esto que se dieran cuenta en la fosa profunda de la idolatría donde ellos habían caído porque ellos sí ellos presentaban holocaustos al señor hacían sacrificios pero era un ejercicio nada más no lo hacían con ese sentir de que ese animalito estaba pagando la deuda de su maldad era algo como mecánico como bueno peco y ya con este animalito ya resuelvo todo pero sigo en mi antigua forma de vivir que allí no está lo que el señor quería y por eso en este capítulo leemos al señor escuchamos como el señor habla y le dice vení como ellos le hacen ese llamado al arrepentimiento entonces aquí está Israel aparentemente arrepentido retornando a Dios pero su forma de expresarse lo traiciona todavía ellos culpan a Dios de sus dificultades y presumen de su gracia dando a entender que ya ya que él los ha llevado él es el único culpable están obligados entonces ven al señor que está obligado a restaurarlos sin embargo el espíritu de esto da respuesta pues Dios a su pueblo ese pueblo pecador que refleja en las palabras de Jesús lo que él expresó cuando decía Jerusalén cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisisteis fíjense siempre el sentir de Dios es tenernos debajo de sus alas de amor allí estaremos seguros pero eso ocurre y lo podemos ver la naturaleza misma nos da esa lección cuando una gallina empolla sus huevitos y ya tiene sus polluelos nos damos cuenta que ese animalito tan cobarde se convierte en un animalito sumamente celoso por sus hijitos y hemos visto a gallinas enfrentarse a gavilanes y se transforman en un animal feroz ustedes saben una gallina peleando con un gavilán sin embargo lo hacen para defender y salvaguardar a sus polluelos pero que sucede si esos pollitos se alejan de su madre entonces el señor aquí hablando de una manera tan hermosa con un lenguaje que todo toda persona podía entender oye cuántas veces quise juntaros como la gallina a sus pollitos cuántas veces y de hecho no sé si usted ha observado pero la gallina tiene una manera particular de llamar a sus pollitos cuando siente que se han alejado y ella emite un sonido muy particular donde ellos cuando escuchan salen corriendo a ver para qué lo llama la mamá pero si ese pollito se aleja de su mamá no va a escuchar la voz y queda expuesto al peligro inminente de ser llevado en las garras de un gavilán y lo mismo sucede con nosotros lo mismo sucedió con el pueblo de Dios mientras más se alejó de ese plan perfecto que Dios había trazado quedó expuesto a caer en las garras del mal a ofender a Dios a través de sus malas actitudes y el señor en su amor en su gran sentir de que seamos acobijados por sus alas de amor nos llama acudir a ese llamado precioso entonces las manifestaciones del arrepentimiento de Israel eran meramente transitorias eran así como nube o como rocío entonces Dios envió a los profetas para disciplinar la nación pero ellos lo rechazaban el pueblo se hacía credor de la pena que ahora les sobrevendría y era un castigo tremendo que el señor les había pronunciado y entonces hay una palabra hermosa que también la recuerda Jesucristo porque misericordia quiero y no sacrificio el conocimiento de Dios es más que todo lo causo y por supuesto esto lo toma lo trae a la memoria nuestro amado salvador que forma el señor de educarnos misericordia ese amor divino que se extiende a otro cuando se ha experimentado en la propia relación con Dios eso es lo que Dios anhela que haya en nuestros en nuestras vidas el señor Jesucristo trae esto que el espíritu de Dios había hablado muchos siglos antes por boca del profeta o sea el señor quiere que haya esa compasión esa empatía ese sentimiento hermoso que deben hacer de un corazón agradecido es el verdadero tesoro que Dios espera encontrar en los corazones de sus hijos recordemos esa bienaventuranza bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia que regalo tan hermoso verdad cuando habla el profeta y le dice pero ellos mi pueblo fueron como Adán traspasaron el pacto y allí pecaron contra mí que porque hace este recordatorio imagínense nos lleva al inicio de la creación alguien que rompió su relación con Dios como Adán y trae a la memoria también los sacerdotes que debían ser vehículos de bendiciones y de vida para aquellos a quienes servían ellos conducen al pueblo por camino de muerte si quien designada ciudad de refugio se convirtió en escenario de crimen imagínense que palabra tan triste y que decepción para el Señor cuando el Señor de una manera detallada dio a conocer la función de los hijos de Aarón la función de los levitas la función de cada uno de ellos era servir al pueblo de Dios como guías espirituales y nos damos cuenta que el Señor a pesar de la dureza del corazón de su pueblo sigue enviándole profeta para que ellos escuchen y traten entonces de tomar en consideración su situación y volverse a Dios la casa de Israel el Señor dice en el versículo 10 que si lo ha visto como inmundicia pues fornicó Efraín se contaminó totalmente recordemos que Efraín se usaba para denotar el reino del norte o Israel y también le hace le hace le recrimina también a Judá pues también Judá estaba así estaba preparada para ser cegada también pero le dice aunque a ellos los haré volver del cautiverio promesa que el Señor les dio entonces estas frases que se que se ven acá aunque uno dirá bueno pero de eso trató el profeta Isaías Jerem si de eso trató pero el Señor no se cansa de enviar a sus profetas para que sigan hablando de su plan y si hay algún entendido que entienda y se convierta ese es el propósito de los juzeros de Cristo los que anuncian el juicio pero también la esperanza de aquellos que confían y abrazan la fe en Dios vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 7 Oseas capítulo 7 estando yo curando a Israel descubrióse la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque obraron engaño y viene el ladrón y salteador despoja de afuera y no dice en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad ahora los rodearán sus obras delante de mí están con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras todos ellos adúlteros son como horno encendido por el hornero el cual cesará de avivar después que esté hecha la masa hasta que esté leuda el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con vasos de vino extendió su mano con los escarnecedores porque aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios toda la noche duerme su hornero a la mañana está encendido como llama de fuego todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces cayeron todos sus reyes no hay entre ellos quien a mí clame Efraín se envolvió con los pueblos Efraín fue torta no vuelta comieron extraños su sustancia y él no lo supo y aún vejez se ha esparcido por él y él no lo entendió y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara y no se tornaron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto y fue Efraín como paloma incauta sin entendimiento llamarán a Egipto acudirán al Asirio cuando fueren extenderé sobre ellos mi red hacerlos he caer como aves del cielo castigaré los conforme a lo que se ha oído en sus congregaciones hay de ellos porque se apartaron de mí destrucción sobre ellos porque contra mí se rebelaron yo los redimí y ellos hablaron contra mí mentiras y no clamaron a mí con su corazón cuando aullaron sobre sus camas para el trigo y para el mosto se congregaron rebelaronse contra mí y yo los ceñí esforcé sus brazos y contra mí pensaron mal tornaronse más no al altísimo fueron como arco engañoso cayeron sus príncipes a cuchillo por la soberbia de su lengua este será su escarnio en la tierra de Egipto bueno tenemos sentencia del señor tenemos esa manera particular que el señor como hemos dicho el señor envía a los profetas les da el diagnóstico a su pueblo o a la persona a la cual es enviado el profeta pero también le da la solución el señor es nuestra medicina nuestro doctor es nuestro todo y él no quiere y él no quiere la muerte del que peca nos enseña su palabra de dios ustedes creen que si eso fuera así el señor se hubiese preocupado por alistarse un profeta de israel y enviarlo a una ciudad pagana miren cuan amplio es el amor de dios cuanto más por su pueblo se ha preocupado en todo tiempo instándole a que busquen su rostro a que vivan enteramente para él en santidad y en justicia y bueno el intento de curar por medio de la cirugía revela a veces la gravedad de la dolencia porque mientras curaba yo a israel dice el señor se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria que era la capital del reino del norte porque allí ellos precisamente llenaron la tierra de engaño y de cueva de ladrones y salteadores que despojaban por fuera ellos no consideraban en su corazón que el señor guarda todo en su memoria y que estas obras malas que ellos diariamente realizaban delante del señor están entonces con sus maldades ellos alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras fíjense como la descomposición moral espiritual social estaba desde la cabeza desde el gobierno hasta el más sencillito del pueblo una decadencia y una pudrición total por eso el señor envía una y otra y otra vez a sus fetas para que le instaran a que reconocieran su maldad y a que cambiara entonces los gobernantes malvados se regocijaban en el pecado de sus súbditos fíjense cuando eran los reyes que tenían que hacer juicio verdadero para que el pueblo viviese en equidad en piedad y no en anarquía como estaban haciéndolo entonces nos dice la palabra de Dios como el señor como todos ellos eran tachados o etiquetados como adulteros eran como hornos encendidos allí por el hornero que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa entonces después que se haya leudado fíjense la la alegoría que usa el profeta y en ese día fíjense como el señor va expresando ardían en sus pasiones hallaban gratificación se encendían de nuevo en un ciclo interminable como el hornero y su horno eso era como un ciclo y el día de nuestro rey el día de la coronación se celebraba con juergas y embriaguez y con cuanta abominación en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino y extendió su mano con los escarnecedores entonces como Israel había concertado alianza con potencias extranjeras y había asimilado otras culturas había perdido la capacidad para identificar sus valores para identificar su característica recordemos que el llamado del señor a su pueblo es me seréis mi especial tesoro un pueblo singular pero este llamado o esta demanda de Dios a su pueblo no la abrazaron sus alianzas por supuesto en lugar de incrementar las fuerzas de Israel lo que habían hecho era agotarlas porque ellos estaban confiados en las alianzas de las grandes potencias como la era lo es Egipto y Asiria y el profeta les dice que ustedes serían esa confianza en las naciones vecinas sería inútil porque ellos caerían como paloma incauta ellos ahí estaban como la paloma incauta bueno la paloma incauta como ave incauta están expuestas a perderse que se extravían fácilmente a causa de la necedad de Israel se revela cuando piensa que ella puede encontrar ayuda en unas instancias humanas como los poderosos reinos de Egipto y de Asiria pero eso lo llevará precisamente a la perdición el castigo por la maldad era el mismo que le habían anunciado los profetas cuando dice cuando fueren tenderé sobre ellos mi red y les haré caer como el ave del cielo lo voy a castigar así como lo he anunciado en sus congregaciones y el señor anuncia y anuncia y la gente está indolente e indiferente pero el hecho de que no crean lo que el señor ha anunciado no quiere decir que el señor no vaya a actuar que el señor no vaya a prometer lo que por muchos años ha cumplido entonces Dios quería redimir a su pueblo y les recuerda en el versículo 15 yo los redimí pero ellos tristemente rechazaron esta invitación ellos oraban miren y el profeta le dice ustedes que ellos clamaban a mí con su corazón cuando ellos necesitaban cuando estaban gritando sobre sus camas porque necesitaban para el trigo y para el mosto y se congregaron pero se rebelaron también contra mí entonces esto nos da entender que ellos oraban por provisión aunque se habían roto las relaciones con su proveedor triste y lamentablemente a ellos entonces que le dice el altísimo fueron arco engañoso literalmente fueron flojos fueron sueltos uno que no puede lanzar directamente así fueron ellos inconstante en sus caminos y en su búsqueda en la obediencia a su ácido qué triste esta situación bueno eso que estamos leyendo recuerden que es como un extra un añadido de lo que se estuvo experimentando en el reinado de Jeroboán segundo en el reino del norte por eso aquí estamos echando para la historia para atrás para recordar todas las voces que el señor envió a su pueblo como la manera de que ellos pudiesen reaccionar y recibir la restauración que ellos consideraran su condición pecaminosa pero no se quedarán allí sino que corrigiesen y esto lamentablemente el pueblo de Israel no lo alcanza estamos hablando del reino del norte seguimos avanzando o seas capítulo 8 pon a tu boca trompeta vendrá como águila contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra Milén a mí clamará Israel Dios mío te hemos conocido Israel desamparó el bien enemigo lo perseguirá ellos hicieron reyes mas no por mí constituyeron príncipes mas yo no lo supe de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí para ser talados tu becerro oh Samaria te hizo alejar encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar inocencia porque de Israel es y artífice lo hizo que no es Dios por lo que en pedazos será deshecho el becerro de Samaria porque sembraron viento y torbellino segarán no tendrán ni es ni el fruto hará harina si la hiciere extraños la tragarán será tragado Israel presto será entre las gentes como vaso en que no hay contentamiento porque ellos subieron a Asur Asno Montes para sí solo Efraín con salario alquiló amantes aunque alquilen a las gentes ahora las juntaré y serán un poco afligidos por la carga del rey y de los príncipes porque multiplicó Efraín altares para pecar tuvo altares para pecar escribile las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas en los sacrificios de mis dones sacrificaron carne y comieron no los quiso Jehová ahora se acordará de su iniquidad y visitará su pecado ellos se tornarán a Egipto olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fuertes más yo meteré fuego en sus ciudades el cual devorará sus palacios fíjense ustedes la manera en que Dios pronuncia sentencia y uno dirá oye pero siempre esto se vuelve un ciclo el Señor envía a los profetas el pueblo se resiste a obedecer y envía entonces el castigo pero una vez que se ven castigados entonces retornan un poquito allí pero una vez que se hayan un poquito cómodos vuelven a olvidarse de su Dios la apostasía de Israel cuánto mal trajo a su pueblo esta rebelión y de verdad no sé si les ha pasado pero qué fácil es obedecer de verdad y les digo esto porque la rebeldía es característica sobre todo de los jóvenes no estamos hablando que todos los jóvenes sean rebeldes corregimos sino que como en la juventud es donde está la mayor fuerza y la mayor capacidad de voluntad el joven es como que más se siente como yo le digo a veces a los muchachos ustedes se creen como Saiyajin es súper poderoso y no es así nosotros es que es lindo de verdad y se los digo con propiedad que lindo es sujetarse obedecer usted se ahorra muchos males y se ahorra el andar inventando y de verdad el Señor nos ha dado la guía que es su palabra y el pueblo de Dios tenía su código su constitución como nación que eran los mandamientos que son los mandamientos de Dios porque están vigentes y qué duro le es al ser humano sujetarse en verdad ofrendar su voluntad y nos damos cuenta como el Señor le pide al profeta que su boca fuese como trompeta que anunciara porque así como el águila va a venir contra la casa de Jehová porque ellos traspasaron su pacto porque ellos se rebelaron contra su ley entonces fíjense como el Señor manda que se anuncie que se anuncie donde la trompeta primero se escuchó así que resonó en el monte Sinaí anuncia el descanso de Jehová y bueno la entrega de la ley en el relato de la caída de Jericó también cuánta importancia tiene la trompeta verdad para anunciar mensaje para anunciar peligro el sonido de la trompeta advierte a la ciudad de un peligro inminente y se apartará con la voz profética sonaba no sólo como un llamado a las armas sino también para anunciar el día de expiación el año del jubileo acontecimientos tales como el retorno de larga entonces piensa en la irrelevancia de este instrumento y el señor le dijo al profeta pon a tu boca trompeta así que anuncia porque van a aclamar a Israel Dios mío te hemos conocido van a aclamar pero Israel ha desechado el bien y los enemigos entonces lo perseguirán ellos pidieron reyes el señor les concedió lo que ellos pidieron ellos les pidieron reyes pero no escogidos por mí no era la voluntad de Dios que tuviesen reyes sin embargo el señor les concedió lo que ellos pidieron fíjense como el señor lo traslada a esa demanda que tuvieron como nación no es que nosotros queremos tener reyes como las demás naciones para que el rey salga pelee nuestras batallas y listo fíjense la manera de razonar el ser humano entonces nos damos cuenta como ellos trataron de establecer su propio gobierno y aún su propia religión ajena al verdadero Dios cuando dice tu becerro Samaria te hizo alejar te encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación y eso nos lleva por supuesto a ese a esa imagen idólatra dorada que había recordamos que el que llevó esto como una medida de protección para que el pueblo no se fuera al reino del sur fue Jeroboán al haber edificado becerros de oro para que adoraran el pueblo y esto por supuesto lo alejó tanto de Dios porque sembraron viento y torbellino encegarán la semilla de su debilidad producirá por supuesto abundante cosecha de sanciones aún un gasto montés puede sobrevivir por sí mismo dice el señor pero Israel se ha hecho dependiente de sus aliados extranjeros él alquiló sus amantes Israel pues buscó obtener por medio de la compra lo que Dios le había prometido gratuitamente quien le había prometido el señor si guardaba su pacto y se entregaba enteramente a ser su voluntad el señor le había prometido ser su protector y su proveedor sin embargo ellos fueron afligidos ellos buscaron ayuda en asirio para traer ganancia esto buscando ellos alcanzar seguridad y ganancia y al contrario que fue lo que les trajo pérdida total entonces aparte de esto añadir a sus altares aumentó las transgresiones en su tierra llenaron llenaron de sacrificios con carne todo y comieron no los hizo Jehová el señor castigará su pecado definitivamente lo anuncia y los enviará volverán a Egipto es decir van a volver al estado de la opresión porque Israel se olvidó de su hacedor y edificó templos y que hizo judá multiplicó ciudades fortificadas pero sencillamente todo esto que hicieron le dice el señor les promete que será consumido por fuego lo cumplió el señor tal cual el señor lo cumplió llevó Israel cautivo y judá fue devorado al fuego todo esto hermano que nosotros leemos que decimos ay pero esto es el señor lo cumplió cuántas veces el señor envió mensaje pero no hicieron escuchar triste y lamentable la condición del ser humano muchas veces verdad más terco que un animal por eso el profeta Isaías decía el buey conoce su dueño y el pollino pues conoce conoce su pesebre sabe dónde está algo así habla de los animalitos fíjense se supone que los animalitos no tienen razonamiento y el señor a través de esta comparación revela la condición de su pueblo y entonces les dice no puede ser que el buey conoce a su dueño y que el asno conoce el pesebre de su señor pero Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento no puede ser estos animales irracionales reconozcan a quien pertenecen y mi pueblo no reconoce quien es su dueño que sencillamente quieren estar a la intemperie haciendo conforme a sus deseos y su voluntad Dios nos permite aprender y recapacitar y sobre todo tener esa humildad y sencillez en nuestro corazón bueno no hay nada más fácil que ser guiado de verdad por eso hay un hay un pensamiento muy lindo que dice que la obediencia está la bendición lo dijo el profeta entonces que bonito es obedecer de verdad es tan grato que usted le ofrende la obediencia a Dios que recompensa tan grande Dios concede a los que aman y obedecen sus mandamientos y les digo esto porque yo les comento esto porque cuando uno se sujeta uno se ahorra de muchos males de verdad de verdad cuando uno es dócil cuando uno se deja moldear uno se evita muchos males y las situaciones adversas que pasan no son como resultado de nuestra mala decisión sino como un proceso para nuestra purificación y nuestro talle en la personalidad entonces es diferente estar padeciendo algo por nuestra mala decisión nuestra desobediencia a que estemos siendo acicalados preparados por Dios para una obra diferente entonces Dios nos conceda la oportunidad de vivir enteramente entendiendo que es mejor obedecer amarle por lo que él es y por lo que ha hecho con nosotros y lo que seguirá siendo hermanos porque aquel que la buena obra empezó en nosotros no quedará tranquilo hasta que termine esa obra perfecta en nuestras vidas así que bueno hasta aquí llegamos con la lectura de estos cuatro capítulos vamos a vamos a tener la oración de cierre querido padre celestial dios de eterna bondad de eterna misericordia ante tu divina presencia estamos señor te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quién iremos a dónde iremos si solamente en día hay palabras de vida eterna gracias señor te damos por todo lo que nos has concedido perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti señor pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque pecamos en pensamientos pecamos en palabras pecamos en acciones señor ayúdanos transforma nuestras vidas moldéanos a tu imagen señor cada día podamos en ti ver tu rostro señor y resplandecer con esa luz que tú quieres transmitir a tus hijos señor te damos gracias por los países que han estado conectados escuchándose en este día delante de ti están bendice y guarda estos lugares estos oyentes señor sus niños los jóvenes señor en tus manos están los adultos los ancianitos señor ten compasión de los enfermos de aquellos que claman señor desde su lecho de aflicción para que tú mires su llaga para que emitíes su dolor señor porque tú eres el que sanas todas nuestras dolencias señor y donde la ciencia no puede llegar tu poder puede tocar y sanar señor y es a ese poder el cual estamos invocando diariamente para que tu gracia bien hechora sanadora pueda ser vertida sobre cada petición que necesita esa sanidad señor ten misericordia señor no nos abandones gracias padre bueno por todo lo que nos has concedido no nos abandones señor te necesitamos en el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias y ahora te pedimos señor el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro señor y salvador Jesucristo la compañía y comunión de tu espíritu santo quien es nuestro eterno consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén y y y y y y y